Quise ser músico y si eso implica tener que tocar en la calle para que la gente lo escuche, yo encantada. Queremos llevar historias a ustedes de morelianas, de mexicanas, que estén provocando no solamente emociones increíbles, sino que estén deleitándonos el oído, como el caso de Dafne. Hola Dafne. Hola, mucho gusto. Dafne, platícanos un poquito sobre tu vida, platícanos cómo fue tu acercamiento al saxofón, cómo inició este amor por la música. Bueno, esto fue un proyecto que la secundaria se fue dando, el ayuntamiento apoyó el proyecto por un par de años y pues empezó tocando la flauta, ahora pues mira, ve tocando el saxofón, eso fue hace ya casi 13 años. Pues la música me ha permitido como tocar muchos corazones, en la casa de las personas, me ha tocado viajar con la música y creo que es de las partes más bonitas porque aparte de que hago lo que me encanta hacer, puedo conocer otros lugares y otros países. ¿Cómo ha sido para ti como mujer dedicarte a esta actividad, hacerlo en las vías públicas? Ahora me sorprende mucho que una mujer se arriesgue o que quiera hacer las cosas, que sea como, vaya, querer hacer algo diferente. No digo que antes nos hiciera, solamente que antes como que no teníamos esa fortaleza para poder hacerlo y hoy en día pues de hecho he visto un poco más de mujeres siendo músicos o arriesgándose a estar, o sea, haciendo las cosas que ellas quieren, que son sus sueños, ¿no? Quiero creer que es esa parte. He tenido un par de compañeros que también aparte de que estudian o están en el mismo, vaya, en la calle tocando, me han apoyado y no creo que sea, vaya, que no seamos rivales, sino al contrario, como que te aconsejan y te acobijan de cierta manera. La mayoría de las personas que se me han acercado, que han estado en contacto alrededor mío, han sido gente muy linda. No me ha tocado afortunadamente algo tan desagradable, no que no lo haya visto, pero no me ha tocado y creo que ha sido complicado siendo una mujer porque no es común que haya mujeres músicos y que no haya, en la calle principalmente, ¿no? Como que hay ese miedo de que por ser mujer me vaya a pasar algo, pero sin embargo, una vez se arriesga. Quiere hacer las cosas y pues mírame a ella. Amigos de Mi Morelia, ella es Daphne, es saxofonista, sigue estudiando, pero próximamente la vamos a ver en escenarios gigantes. Muchísimas gracias, Daphne.